¡Oh! ¡Mi diente! ¿Ahora qué hago? ¡Uf! Eso estuvo horrible. Eso se llama una abulsión dental. Y si les llega a pasar a ustedes, esperemos que no, tienen que actuar rápido. Pongan atención. Lo primero que tienen que hacer, por supuesto, es ponerse a salvo y localizar el diente. Siempre tienen que tomar el diente de la corona, no de la raíz. Nunca toquen la raíz. Si la raíz está sucia, solamente con 15 segundos de agua, límpienlo, por favor, pero no lo vayan a tallar con jabón y con nada. Si en ese momento es posible, colóquenselo de vuelta en donde va, cuídense de que lo pongan de la manera correcta, y déjenlo ahí sostenido mientras llegan al dentista. Váyanse de urgencia. Si por alguna razón no lo pueden llegar a colocar en su boca, tienen que sumergirlo en leche. La leche, de preferencia si es light, es en serio, ayuda a preservar el diente durante unas 3 horas más o menos. Incluso hay estudios que demuestran que la preservan mejor que la solución fisiológica. Pero si no tienen leche, en ese momento no tienen nada, pueden ponerlo debajo de su lengua y ahí llevarlo hasta que lleguen con el dentista. Por favor, cuidado, no se lo vayan a pasar. Por último, es crítico que ya que estén en el dentista, les ferulicen los dientes. Es decir, que con braques, con alambre, con resina, con lo que sea, les peguen los dientes unos con otros para que no se muevan. Y habrá que descartar que su hueso no esté fracturado, porque puede ser una complicación. Así es que amigos, guarden este video y espero que nunca, nunca les pase algo así. Cuídense mucho.